Esta obra en realidad surge de un proyecto que hiciera la empresa Tecnicagua muchos años atrás, en el 2003, cuando nos hicimos cargo con el presidente Kirchner del gobierno, ese proyecto ya existía. Luego el señor Alunequian se hace cargo de la idea y del proyecto y por supuesto luego busca asociarse con otros consorcios, en el caso del grupo Mitsubishi, el grupo Contreras, la gente de Agunza en Chile. La verdad es que la primera charla que tuvimos con Alunequian me dice el proyecto este copia exactamente a lo que era el viejo ferrocarril trasandino, el famoso ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, luego transformado en ferrocarril San Martín del lado argentino y ferrocarriles chilenos del otro lado de la frontera que prácticamente había dejado de funcionar en la década del 60 y que finalmente en el año 78 se desactivó completamente. El proyecto actual baja de altura, o sea, baja del nivel de penetración en la montaña respecto al proyecto Tecnicagua hasta entre 1.500 y 2.200 metros, 1.500 metros en los Andes, es una localidad chilena del otro lado de la frontera, 2.200 metros en Luján de Cuyo, perdón, en Punta de Vacas del lado argentino, es un proyecto que tiene una inversión aproximada de 4.000 millones de dólares y el señor Nequean, 204 kilómetros de longitud el viaducto y 52 barra 53 kilómetros de longitud el túnel, propiamente dicho, que sería prácticamente uno de los túneles más importantes del mundo. El valor, insisto, de esta propuesta es que hemos invertido millones de dólares en la confianza que ponemos y detenemos, no solamente al país, a Chile, al desarrollo mundial, al acercamiento de las fronteras entre todos los países, al intercambio futuro, sino a una realidad intangible. Esa realidad intangible es Argentina y Chile no pueden estar conectados por un túnel que se ideó hace 130 años atrás y se inauguró hace 100 años. Gracias por ver el video.